Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Ariadna Cuaro, este es el análisis técnico de las principales acciones de la Bolsa de Nueva York para este día lunes 15 de marzo de 2021. Comenzamos con la acción de Facebook que finalizó el día viernes a 268 dólares con 36 centavos, una tendencia que se perfila la alza en el gráfico de una hora con objetivos en 272, 274,90 y 277,65 al cabo los máximos el día jueves. A la baja 266,40 y 262,35 y todos los indicadores apuntan en dirección alcista para este lunes. En tanto, Apple finalizó el día viernes a 120 dólares con 97 centavos y una tendencia que se mantiene bajista a este gráfico, en este caso de 4 horas, con soportes en 118,30, los mínimos del día 23 del mes pasado y 116,20 mínimos del día 8 de marzo al alza, 124,70, 126,40 y 128,65 máximos del día 2 de marzo. Los indicadores que comienzan a apuntar al alza tanto momento como RSI, no tanto esto castiga que mantiene ahora una señal bajista vigente. En cuanto a Amazon, finalizó el día viernes a 3088 dólares con 94 centavos, se apunta también al alza de gráfico de una hora con objetivos entre 3112,50 y 3163,60 los máximos el día 2 de marzo. A la baja 3028,16, mínimo el día 26 de febrero y 2985,15 con indicadores que en todos los casos están posicionados al alza anunciando ganancias para el papel durante las próximas horas. Google, en tanto, finalizó el día viernes a 2049,99 y una tendencia bajista de gráfico de una hora con soportes en 2019,80 y 2002,50 al alza, 2073 y 2095, le siguen los máximos del día 8 de marzo en 2015,13,95. Los indicadores de todas formas apuntan al alza en todos los casos promoviendo ganancias para la acción durante las próximas horas con una línea de tendencia que une los últimos mínimos ascendentes y que le da soporte a un movimiento de este tipo. En cuanto a Tesla, la finalizó el día viernes a 692,90 dólares, apuntando también al alza el gráfico de una hora con objetivos en 720,19, ¿verdad? Y 744,70 a la baja, 658,70 y 637 y 618,75 mínimos del día 23 del mes pasado. Los indicadores apuntan en todos los casos en dirección alcista para este día lunes. Finalmente, Banco de América finalizó el día viernes a 37,95 dólares, una tendencia alcista de gráfico de una hora con objetivos en 38,30, 38,85 y 39,40 a la baja, 37 y 36,40 con indicadores mixtos, estocásticos con una fuerte señal bajista, en tanto de recibir momentos se mantienen por encima de sus líneas medias y apuntando en dirección alcista. Señores, como siempre, tengan todos un excelente jornada de operaciones, buen inicio de semana, nos vemos mañana martes.